Hola niñas, saluden a la cámara. Hola. ¿Por qué tienen cara de depresión? Porque está en la vega. Porque está en un cuarto feo. Que no tiene televisión, no tiene nada. Ahí está Liz. Si encuentras este video, significa que me comió un bicho. Me comió un bicho, sí, claro. Ahí está Carlos. Ah, bueno, ¿qué pedo por este cuarto, huevo? No tienen entrada de internet, ¿cómo lo va a dar Hugo Chávez? ¿Cuál es la guayna? A ver, alguien por favor explíquele a Carlos que estamos en un backpacker. En un hotel, hostal, hostal, en un Mario. Es que no, un Mario es un hostal en Menejuela. Hola Fabián. ¿Cómo puede ser que no puede ser un hostal? Hola Angie. El Mario es un hostal en Menejuela. El hotel está padrísimo. Es hostal, por favor. Y tú te vas a dormir con las cuatro aborígenas, yo me quedaré a dormir con esas y ningún problema. Ay, me. Y luego llegaré a dejar ir, ay, me. Está reproduciéndose, ay, me. ¿Qué es estar reproduciendo? A ver, si se va a ir a dormir con las taiwanesas, ¿qué se está reproduciendo? Ya saben, si algo pasa, salgo y griten Carmoni, llegarán volando. Llegarán volando, Carmoni. ¡Carmoni, salganlo! No, 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 aquí está, aquí está. A ver, a ver. A ver, espera, no se ven. No, güey, no, es que espérame, quiero jugar a la ouija con Carmoni, güey, espérame. Jajajaja. Te va a salir un bicho. Van a empezar a girar. No, no, espera, está va a estar. Sí, ahorita se levanta. ¿Dónde está, misel? ¿Dónde está, misel? Sale una cucaracha. Estoy invocando a la catatón. Apaga la luz y así de repente la nada. No, alguien salga tirado ahí muerto. Esto se sigue grabando, ¿eh? Ah, están grabando nuestro ritual. A ver otra vez. Responde.